Hoy presentamos, Nada de Jane Teller, capítulo 26. Ese verano nos diseminamos por escuelas más grandes al norte, sureste y oeste, y Sophie a un lugar donde se protege la gente como ella de ellos mismos. Nunca más fuimos compañeros de juegos, ni nos reunimos ni nos vimos excepto por la calle y por casualidad, y eso sí no se podía evitar. Nadie ha intentado reunirnos para conmemorar aniversarios de clase o cosas similares, y dudo que alguien de nosotros acudiera si los profesores nos convocaran. Han pasado ocho años. Sigo conservando la caja de cerillas, llena de la ceniza de la cerrería y del montón de significado. De vez en cuando la tengo entre mis manos y la miro, y cuando abro con cuidado esta gastada caja de cartón y veo la ceniza gris a su interior. Siento la misma rara sensación en el vientre, y aunque no pueda explicar de qué se trata, sé que es algo que tiene significado, y sé que con el significado no se juega. ¿O qué, Pierre Anthon? ¿O qué? I've changed for the better this time. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm all right. And for the first time in a long time I'm all right. I've changed. I've changed. I've seen a lot of change and went through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high, through the downs and lows And we're all going live, still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago The past is where it is, way back a year ago I love you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.